Último recorrido del concomis artistas 2009 Guadalajara Ya se llenó más Ahorita han entrevistado a alguien de fan de fantasy ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Porque no me fui sin otro personaje Eso es Vamos a buscar Pero Vamos a hacer recorrido Último recorrido Último recorrido Último recorrido Último recorrido Aquí hay el personaje de Nintendo ¿Sí? Aquí hay el personaje de Nintendo ¿Sí? Oh, madre no se rinde ¿Sí? 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 ¿Aquí estamos? ¿Aquí hay muchos juguetes? No hay muchos juguetes ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Están jugando? No No No, ahora de boxeo Qué bien de antes Más ampliado no se puede Híjole Sí En el allá ¿Está? Sí Sí Está muy lleno ¿Se puede? ¿Se puede? Puede ¿Tiene chapadasas? Sí Bueno, acá es lo correcto Vamos, avancemos Ok Gracias La situación es tan extraña La canción es tan extraña La canción es tan extraña ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.